Bueno vamos a jugar al PUBG Te invito Successfully Successfully Ya Somos duo pues Dale 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 Ay Ya Ay wey Vaya verga Apareceron unos iconitos ahí abajo que no sabia que aparecian Ok 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 Aforar mas vini Aja pinche perra Pinche Sartén wey no mames no me dejan agarrar Ni verga wey Aja Lo gana de volar Su puta perra Vale verga que no muestre las De estas madres wey de las cosas de la gráfica wey Sobre todo en este juego wey que me interesa saber como va wey En tema de gráfica es asi wey Porque si me salgo y me fijo Es como que Baja la temperatura Si baja poquito la temperatura No toda no pero si baja poquillo wey Pero de todos modos lo bueno que dice ahí max Es el maximo que se llego pues Ajá Hay que eyectar aquí wey Aquí Ya Aquí, 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 aquí Ahí Arra Ya Espérate Ya Miriam Por favor Ni 海 P Ni Pol Ni Ni Mirando, caaaan ¿Quién le daba ganas de cagar a esta hora, güey? Es que no iba el baño en todas las líneas Y así culiaste, güey, con mierda en el culo No, cayó nadie, minga tu madre, cayeron 4, güey, cerca Si No, cerca, por... Por el 120, por allá Voy a poner una pinche blusa, Vini Porque tú siempre vas a visitar las chichotas, güey Nunca encuentro armas Nunca Yo si, güey, siempre ¿Ya encontraste? Ya Si Si Si, pero no tengo balas, güey ¿Eh? Si, pero no tengo balas ¿De qué? De nada ¿Cuál tienes? ¿Qué arma? Una MK, güey ¿Cuántas? Ocupó mochila, güey Ocupó mochila, güey Ya va a chingar Uy, tiene que tuviera mierda en el cuerpo La mosca sigue chingando ¿Si? 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 A la ver... ¿Qué tú? ¿Y? ¿Pero dónde se te para la...? ¿Eh? En la espalda, güey En los brazos, güey Me acabé Ah, que asco a la verga Eres un asco de persona, Vini Eso nos explica todo Ojalá Estoy aquí Me asustaste a la verga No hay nada Yo me encontré un casco nivel 3 No hay nada No hay nada, vámonos, vámonos, vámonos ya Ahí más cerca Vámonos para el de este, güey ¿Por qué? Para acá, güey Ah, está chido tu casco, güey ¿Es nivel 3? Parece soldado, güey Es el que sale en la imagen, güey, del juego Guacha, este rifle, güey Quita un vergal, güey Mira, ahí hay un carro Con una mira por 8, güey Uy, qué chulada ¿Tú lo manejas? Yo, yo Yo porque tú eres bien pendejo Lo único malo que no tengo mochila Tú ya tienes Pues sí, güey Te cambio la mochila por la mira por 8, güey No tengo mira por 8, güey ¿Qué me acabas de decir que tienes? No tengo, tú checa esa casa y yo checo la de acá Que este rifle con una mira por 8 estaría al vergaso, te dije, güey Ahhhh Uno encontré una M4 Ya encontré mochila Ya no hay nada, vámonos Nivel 1 Me da pelas Ey, yo, yo, verga Pinche perro ¿Quieres ir a la ciudad? A matar gente? Donde quieras Vamos para la ciudad Uy Aquí vamos a aguantar tantito, güey Aquí está bien, chilo, güey, para snipear a la verga, güey Pues sí, pero no, eh Pues sí, pero no Busca... Busca movimiento, güey Son 61 con vida, güey Sincho, deben de haber unas 2 o 3 personas aquí, güey Mínimo Máximo unas 10 Ahí es Escuchan balazos, va? Vienen a lo lejos, Máximo No escuché ¿Dónde verga estás? ¿Qué estás haciendo? Acá estaba, atrás No te dije que había 3 casitos Lo único malo, güey Es que, guacha, güey Si alguien nos está viendo de allá abajo, güey A ellos no se les cargan estas hierbas que nosotros estamos viendo, güey Por ejemplo, guacha allá, güey El cerrito donde está la iglesia aquella, güey Si alguien se asoma así tantito, güey, nosotros lo podemos ver, güey Pues no O sea que apenas acostándonos así, asomándonos tantito, tantito, güey O apenas escondiéndote detrás de un arbusto, bien, güey Ándale, güey, detrás de un arbusto está el 100 Porque los arbustos sí se ven a lo lejos, güey Las hierbas no ¿Nos acercamos para el pueblo? ¿Nos acercamos? Si Vamos, pues ¿En el carro? ¿O caminando? ¿En el carro? No sé, güey Cáyle, cáyle, cáyle ¿Ven más? Verguiza, verguiza porque ya nos vieron Bien, que no te dio Mi mamá La suspensión culera, güey ¿Viste bien el cuicón que me eché? No ¿Eh? Sí Sí Buen ¿Qué pedo? A ver Hay una granada Hay un punto de mira rojo Coctel molotov Coctel molotov ¿Y el que se quiera agarrar el carro? No Vente, vente, sí, cáyle ¿Para qué vamos? Aquí nos quedamos a esperar como unos pinches perros, tú de aquel lado y yo de este lado Vente unas casas Vente unas casas ¿Eh? Vente unas casas ¿Eh? Vente unas casas Vale madre ¿Dónde? Acá Ah, no se escapa Ah, ¿qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Cuál es el blur? ¿Dónde quito el blur? ¿El qué? ¿El posprocesado es? No sé qué es, güey Yo lo tengo en base No, no es eso, güey No es el posprocesado, güey Ey, ¿quién disparó? No sé, pero es para la derecha, güey, de mí Tengo una mira por ocho, ya Vegetación, posprocesing, anti-grasing, ver distancia, desenfoque, movimiento Pensada la verga Ey, si nos vamos Mira, mira, ahí viene alguien, ahí viene alguien, ahí viene alguien ¿Dónde? Allá Oh, ahí viene otra persona, ahí viene otra persona ¿Dónde? ¿De qué lado? ¿De qué lado? Ahí abajo Se metió a la torrecita A la torrecita, a la... ¿Qué torre, güey? Vini, hijo de tu perra, madre, güey, a la torrecita esta, güey Aquí, en SW, a la pinche caseta de guacheo Ay, güey Vámonos, vámonos Súbete a la... No, no, aquí está el vato, aquí está el vato Güey, súbete, hay un chingo de gente, güey Ya la maté, ya la maté, estaba aquí escondida, güey Vámonos, güey Seas culón a la verga Agarraste el carro, agarraste el carro tú Sí, yo, cállate Bájate, hay otro carro ahí Espérate, verga Estoy robándole cosas a esta pinche puta Ocupo balas y un desmadre Tiene otro carro ahí Tiene una SKS No seas mamón Espérate, güey, aguanta, aguanta Puta, madre Te moriste Ya, ya, ya voy, ya voy No te mueras, no te mueras, no te mueras No te mueras, no te mueras ¿Dónde estás? Ya lo miré, ya lo miré, ya lo miré No, es que son un chingo Miré como tres carros en el cerro, güey No, sí, güey, si es mucha gente, güey, si quieres escóndete Pues sí Somos 46, güey, llámate a dos Se van a matar esos dos pendejos, güey Chingo a mi madre si no se matan a la verga Soy lo que todavía no entendiste, es... Ya lo miré Hija de su puta madre A ver, ¿quién está esperando? Son dos los que están en esa casa, güey En la 285, güey No, aquí hay en el cerro Son dos amigos, son dos amigos No me voy a la verga de aquí Voy contigo ¿Cómo me voy al...? ¿Cómo me voy al...? Uy, güey, ya lo miré ¿A los que te dije? No sé Ahí está, espérate, ven Le dispare por atrás cuando le doy Tendré bajado Vámonos, porque ya se va a cerrar esta madre Espérate, porque por allá hay gente Bueno, pues vámonos Ya se va a cerrar esto Tú conduces Tú conduce, tú conduce No, tú, tú Conduce, conduce, conduce Ah, vámonos Ah, no te puedes curar encima del carro valiendo verga Y dispara un poco ahí Unos palos solos Ah, ah... No, ahí está grande el círculo Ahí vamos a las casas esas A las casas, a las casas, a las casas Ya no tenemos gasolina Aquí Si encuentras un bote de gasolina Agárralo Ajá Allá hay un carro, en la casa del cientos... Ciento veinte, ciento cinco por aquí Unos escopetas aquí Unos cascos Unos cascos Con mirilla Quiero que nos pongamos a campear, güey Ya es culón, a la verga Casco nivel dos A ver... Yo traía el nivel dos también No habrá nada de humo Nunca uso Soy lo que todavía no entendiste Cien veces Mira, güey, vámonos a estos cerros Vámonos ¿A cuáles? Ahí marca el punto No, vamos a revisar ya estas casas No, vámonos A revisar la última nada más La última, la última Chaleco Al cien, güey Me ocupaba esta madre, güey Ya... Mira, hay más gente, güey, por el... Ese, ese Ese Ahí vi un vato allá, corriendo por un tronco Por allá, por la orilla, por los árboles ¿Por el Ese? Sí ¿Y para qué dirección iba? ¿Para la S o para la E? Para... Para la E, por ahí Vámonos Tenemos que ir a los cerros No sé Está bien lejos, güey Ya no tenemos gasolina, no agarraste gasolina No, pues no hay, verga No me dejaste ni buscar, puta ¿Cómo le vamos a hacer? Ah, va a ir a un carro Ah, va a ir a un carro Aunque esté jodido No va a tener nada de gasolina A ver si no me dispara Apúrate, 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 tiene más gasolina Por allá no, güey, ya estamos alto, güey Vete por la carretera a ver si te encuentras otro carro Ya, no te iba Ni pedo Este pendejo se va a morir por la patria Ya, hay otro carro ¿Eh? Uff Esos no corren nada Pero ni pedo Apenas suben esos cerritos Métale nitro Métale nitro Estoy metiendo un nitro, pendejo Un verguiza que no ves Vámonos a los cerros, allá A los cerros final No, no vayas por la caja No, no vayas por la caja No vayas Vamos a sorrear la caja nada más de lejitos Desde acá Va, vete allá Va, vete allá A esa madre Al edificio así Aquí Y aquí Mirada Pero que no hay para Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De abajo, verdad? Sí, sí, sí De la casa, de la casa Recibieron balazos los hijos de su puta madre Aguanta, aguántame Déjame ver dónde están, güey Cúbreme Cúbreme, cúbre la casa bien Cúbrela bien, voy a curarme Ay, qué bonita se ve mi mona Que no te maten, que no te maten Yo tengo la SKS con un chingo de balas y con mira de por dos Lo dejé fuera del combate, güey Sí ¿A la vista? No, no se mira ¡Carro, carro, carro! ¿Dónde? Allá arriba Le di, güey Le di, pero... ¡Súbete, súbete para acá! ¡Súbete, vente, vente, vente! Hay que meterlos a la casa ¡Vente, vente! Deja la puerta abierta ¡Vente, vente! ¡Arriba! Me metí, no, me metí abajo Está bien No lo maté, güey, lo curaron Sí, ya sé Y ponte pilas porque arriba Subió un carro, güey Ponte pilas allá arriba, güey Sí, pues... Madre de verga que esta pendejada tenga tantas ventanas, güey Esos vergas, güey, se van a quedar en esa casa, güey Esos vergas, güey, se van a quedar en esa casa, güey Cubre atrás ¿Eh? Cubre atrás, güey, cubro un frente, te digo No, estoy encerrando... Estoy encerrado en un cuartito, güey Por eso, no... No puedes mirar atrás Sí puedo mirar, güey, pero... Bueno... ¿Tú qué vas a cubrir? Yo voy a cubrir la casa Yo voy a cubrir la casa Yo voy a cubrir la casa Porque me queda mejor Es que la tengo... La tengo en muy buen ángulo, güey No escucho ese Para la derecha, güey No, están más para allá para la derecha, güey Están como... Afuera del círculo blanco, güey Pinche ¿Qué? ¿Tú disparaste? No, nada más cubre el vidrio Para abierteme Ya, estamos en un carro, WTF Al 15 Se cayó No sé, ¿es alguien los de la casa? No, güey, los de la casa siguen en la casa, güey No sé... Uf, güey, va a cerrar el círculo donde estamos nosotros No están... Estamos en puro Los de la casa, güey No se asoman ni a las ventanas, güey No se asoman ni a las ventanas, güey Es la única ventana, güey Es la única ventana que tengo, güey Yo ocupo que tú... Yo ocupo que tú cubras ahí la escalerita, güey Mira Allá viene un vato, güey Vienen dos vatos Son dos vatos y están juntos ¿Dónde? Allá al... Al... 240 Lo dejé fuera de combate ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! No, pero está fuera de combate ¿Y el otro? Ya lo maté El otro, güey, se salvó El otro, allá está Está allá Está tirado Está tirado Le estaban disparando los de la casa, güey Los de la casa siguen ahí, güey Se los robé el kill, güey Yo estoy mirando atrás Los de la casa están en las ventanillas del otro lado, güey No se asoman para acá para nada, güey No hay pedo ¡Ay, güey! Alguien me disparó, güey No sé quién, güey Deja que se cierre el círculo a la verga Empezar a ver quién Uy, güey, un carro, un carro Al 345, por ahí, güey Se va a venir para acá, yo creo Verga, güey Qué estrés Deja tú el estrés a la verga Deja tú el estrés a la verga Busca gente que venga corriendo, güey ¿Tú disparaste? No Te están esperando a ti, güey No sé No, no veo nadie ¿Qué dirías? Me escuchan aquí Ya, ya cerraron el círculo Uf, güey, veo gente detrás, güey, en el 105 En el 105 En el 105 En el 105 No, güey, pues yo nada más tengo... Puta madre ¿Dónde están, güey? ¿Dime dónde están? ¿En el 105, dices? Sí No, ya el 75 Ya, ya mire, ya lo mire, ya lo mire, ya lo mire ¿Eh? Ya lo mire Puta madre Buena, buena, buena Buena, buena, buena Puta, güey Y no se murió, güey Guacha Estos pendejos se tienen que salir de la casa y yo los voy a cazar aquí, güey Sí, yo sé Yo voy a mirar atrás Tú sí, quédate con ese vato, güey, que le estabas disparando, güey, yo también le disparé, pero no le di, güey Si le daba, güey, se caía, güey, porque tú le diste un balazo, güey Le diste uno bueno, vi el sangrero ¿Tú disparaste? No, no estoy disparando yo, güey, yo no estoy disparando ¿Dónde escuchan? Se escuchan como a mi derecha, güey Se están peleando los de la casa, yo creo, güey Escucho aquí abatito, güey Sí, güey, han de ser los de la casa, güey, se están peleando Tengo un vergal de frío, güey Uy, ya lo maté Lo mataste, buena, güey ¡Pilas! ¡Ya lo miré! ¿Dónde? ¿Dónde? Allá, güey Allá Allá No sé dónde salió Murió, güey Murió por la patria él solo, güey No tenía vida allá Bueno, güey Tenemos que salir, ¿no? Sí Sí, ya sé Puta, güey Hay que buscar, güey Hay que buscar, hay que buscar Antes de salir hay que buscar, güey En un minuto Estamos bien cerquitos, güey No, sí, ya sé, no hay pedo Nada más hay que buscar hasta que empiecen a salir Ay, güey Hay que ganar, Vini, güey No, deben estar por acá, por acá ¿Dónde? Allá, güey, en el 30, güey En el 25-30 No veo nada, eh Uy, 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 ya lo miré, ya lo miré Ahí está, negro Ya lo miré, ya lo miré, ya lo miré Uy, allá cae otro, güey No te mames ¿Qué? ¿Te mataron? Verga, güey, me tumbó Mátalo, mátalo, mátalo Me tumbó, me tumbó, me tumbó Me tumbó un chingazo, güey Allá está en el tronco abajo Ya me morí yo Quédate tú Y ahí va bajando No mira, güey ¿No tienes para curarte o qué? ¿Dónde está? No sé, no lo miré Está por allá por abajo, güey No tienes para curarte Si Ya no tienes armas Si tengo Es el que me mató No El que te mató estaba arriba we No 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 We te va a ver Me voy a cubrir con este árbol Ups Que pedo we Te estabas afuera Que pedo Por que no lo mataste Ay we We ahí estaba Comiendo pico Ya se we Puta madre Te mames we No me di cuenta we La neta yo pensaba Que estaba en el rango del árbol we Te lo juro we No mames Eh we lo tenías aquí Ya se ya se Ni pedo A ver ya me voy a dormir A la verga Que castrado me quedé No mames we Estaba de pechito el vato we Estaba de pechito we Eh we Ni se estaba dando cuenta Donde lo estabas dando Ya se Ni pedo Ay loco Al rato we